A raíz de la filtración de estos audios, el diputado federal Agustín Torres Ibarrola, coordinador de redes sociales de la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, presentará una denuncia ante la PGR por estas grabaciones telefónicas. Para eso pedimos precisamente que sea el Ministerio Público el que investigue, que se realicen los peritajes que correspondan y que por su consecuencia decida el ejercicio o no ejercicio de la acción penal conforme a sus facultades constitucionales para que sea la autoridad judicial la que determine las responsabilidades correspondientes. No señalamos a alguien en particular, la denuncia es contra quien resulte responsable y precisamente confiamos en que esta autoridad sea la que determine quienes son los responsables de este hecho ilícito. Es esta grabación, esta comunicación privada cuya difusión no solamente es un hecho ilícito sino además es un hecho inmoral que marca de manera indebida el inicio de esta campaña política. En el audio con una duración de tres minutos y dado a conocer por el sitio La Silla Rota, Vázquez Mota conversa con su coordinador sobre últimos debates que sostuvo con Santiago Kril y Ernesto Cordero. A ver, ahorita está ya en, ya va a ser en 76. No, bueno. Entonces, la verdad es que este, no, bueno, Cordero 13 y Kril 11. Ay, gracias a Dios, me gusta, estoy feliz ya. Sí, la verdad, te veras, te felicito, que aguante, ¿eh? Sí, estudié, no menos de 30 horas para esto, ¿eh? Te lo juro. Sí, no, te dije. No menos de 30 horas, o sea. Mi Agus, vamos a ganar y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, ya, a ver, ¿qué hacemos? No, claro que sí. Ganarle a Peña, ganarle a Peña. Claro, eso vamos a hacer, mi Agus. La voz femenina que se escucha en la grabación se atribuye a Vázquez Mota, quien se dice estar contenta por el resultado del debate y, entre risas, invita a su coordinador de redes a enviar un saludo a la vocera de la presidencia, Alejandra Sota. Y un saludo muy amoroso, Alejandra Sota, que, y tras dar nuestras llamadas telefónicas, pinches, o sea, no, bueno, qué bárbaro, deberían de dedicarse a otra cosa, pero en fin. ¿Estás de acuerdo? A pesar de eso, a pesar de eso, vamos a ganar. Vamos a ganar, muy bien. Bueno, mi Agus, órale, sube eso, no más, ¿no? Sí, y ahorita sube estos dos y te mando un abrazo y que descanses. Gracias, mi Agus, un beso. Gracias. Al participar en una mesa de debate en radio, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, afirmó que no descarta que continúe una campaña de desprestigio en su contra y que, sin victimarse, dijo que esto apenas comienza. El vocero del PAN, Javier Lozano Alarcón, dijo sospechar que el PRI es el artífice del espionaje telefónico contra Josefina Vázquez Mota y criticó que le quieran ganar a la mala los mafiosos de toda la vida. Por su parte, Eduardo Sánchez, vocero del comité ejecutivo del PRI, lamentó el espionaje telefónico del que fue sujeta la candidata del PAN y aseguró que pedirán se investiguen los hechos, ya que en el PRI se rechazan este tipo de prácticas. Con imágenes de Raúl Estrella, El Universal.